Hola amigos de OptiPenso Promotivo, les habla su amiga Griselda Guerra, nos encontramos en lo que es el Centro Comisiones Mundo Nuevo, la única sede que se implementó en esta ocasión para lo que es la aplicación de la segunda dosis anti-COVID a personas mayores de 18 años rezagadas y embarazadas que no habían participado en este programa de vacunación, pues bien, hoy está teniéndose la letra A a F aquí en el Centro Comisiones Mundo Nuevo. Hasta donde están llegando los ciudadanos, van a cumplir con este esquema de vacunación, lo que será la segunda dosis anti-COVID. Pues bien, debido también a ese interés, es porque ya finalmente tras el anuncio de que los puentes internacionales estarán abriendo a partir del primero de noviembre, es que ha crecido el interés por parte de la ciudadanía, sobre todo a aquellos ciudadanos que no contaban con ninguna dosis, que están pidiendo información o ver la posibilidad de si se los podría aplicar lo que es la primera dosis. Más sin embargo, en este programa de vacunación, vamos a ver si sucede. En este programa de vacunación solo se tiene contemplado a aquellas personas que se habían registrado para la primera aplicación, que ya habían recibido anteriormente la primera dosis y estarían con esto complementándose su esquema, con lo que es la aplicación de la segunda dosis. No hay todavía no hay fecha sobre que se vuelva a abrir este programa a personas que no han sido inmunizadas, para que empiecen a recibir estas inmunizaciones. Hay interés por parte de la población, dado el anuncio que se diera y se confirmara esta mañana por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la cultura de puentes, pero solamente para aquellas personas que ya han completado su esquema de vacunación, sobre todo, pero también otro punto que se está observando en esta situación, es que las marcas que no están siendo las vacunas que están aplicando aquí en México, pues esas estarán siendo, dejando la oportunidad de cruzar a la Unión Americana. Es por ello también que la vacuna que se está aplicando en este momento es de la Pfizer, la segunda dosis, y la gente está interesada en ya cumplir el sistema de vacunación, que también el mismo gobierno federal está interesado en que este programa de vacunación avance, sobre todo en lo que es la zona fronteriza, y como también a la Unión Americana están interesados que esto ya finalmente puedan normalizarse las actividades en lo que es esta zona, debido a que por esta situación que se vio con el COVID, pues muchas, sobre todo en el sector comercial en la Unión Americana, pues vieron muy afectados, debido a que los ciudadanos mexicanos son los principales clientes de lo que es la zona fronteriza. Es por ello también que los ciudadanos están interesados en ya cumplir con este sistema de vacunación, independientemente de que también esto ayuda a que en caso de algún contagio, pues las infectaciones no sean tan severas como se ha visto, que han pasado personas que lamentablemente incluso se han estado descesos a raíz de este virus COVID. Pues se puede ver, aquí está llegando la gente, lo que es el Centro de Comisión en Mundo Nuevo, estarán abiertos hasta las 6 de la tarde. Hoy es de la letra A a la F, puede ser de acudir si ya ha decidido su primera dosis, lo que es la marca FICE, ya están aquí, llegando la gente para recibir lo que es la segunda aplicación, marca FICE. Recuerden traer sus documentos, su comprobante de, su constancia de lo que fue la aplicación de la primera dosis, traer sus comprobantes de domicilio, sus copias de CUR, acta de la acudicilidad, comprobante de lo que es el CUR, traer el elector, lo que es su constancia de registro, para que puedan acceder a lo que es cumplir este esquema de vacunación. Hoy es de la A a la F, según están informando, solo aquellas personas que están registradas dentro del programa de la primera dosis, de la marca FICE para rezagados, son los que están siendo atendidos en esta ocasión. No hay aplicación de primeras dosis, ya han aclarado las autoridades, lo que es la subdelegada del programa de federales, y a Burgo, debido a que las vacunas se encuentran contadas, es precisamente que no se va a poder brindar más atención, a más allá de los que están solamente registrados. Bien amigos, gracias por acompañarnos, un saludo su medio de la guerra, gracias por estar con Óptimos Informativo. Hasta luego. Gracias. Gracias.